Luego que el Poder Judicial de Honduras librara órdenes de captura a 38 de los imputados en el caso Pandora, dos funcionarios fueron detenidos. El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras alertó que por el retardo en las investigaciones del caso, algunos imputados habrían salido del país evadiendo la justicia, aunque apoderados de uno de los imputados anunciaran que sus clientes se presentarán voluntariamente en los próximos días. La Policía de Honduras logró la captura de José Adolfo Sierra y Lenín Rigoberto Rodas, ambos acusados de lavado de activos. En julio, la misión de apoyo contra la corrupción de Honduras hizo pública la investigación del caso Pandora, señalando 38 funcionarios vinculados a delitos como abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. La red de corrupción desvió más de 12 millones de dólares, recursos que deberían haberse entregado a madres jóvenes, pero fueron a pagar a cuenta de funcionarios y candidatos a deputados y alcaldes del Frente Amplio, el Partido Liberal y el oficialista Partido Nacional.